Bueno, es una pena porque este partido era vital para seguir dentro de la pelea. Ahora nos quedamos un poco lejos, pero bueno, mientras que matemáticamente no sea imposible, hay que seguir peleando, hay que seguir dando el máximo y bueno, al fin y al cabo todo lo que te pueda decir es lo de menos, hay que demostrarlo dentro del campo. Pues que no han salido las cosas. Desde un principio nos ha metido un gol muy tempranero y al final pues no ha sido nuestro día. Entonces no te puedo decir nada más que nos vamos a casa muy jodidos y a partir de mañana ya pensar el siguiente partido. Hay que seguir, hay que seguir, hay que pensar que eso, que hay que sumar los máximos puntos posibles, que hasta que no sea matemático todo es posible. Bien, en eso estamos. Ahora, como te digo, la gente estaba jodida dentro del campo, pero más allá de eso pues tenemos que ser fuertes mentalmente e intentar ir a por el hilo a sumar los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!